Un power clean, tres sentadillas, tres, una, dos, ahora arriba cuatro veces, jerk, uno, bien, dale, dos, otro, tres. Dale. Último, la bajas atrás. Dos sentadillas, atrás. Listo. Bien. Ahora sí. Duro. Arriba. 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 Clean y thruster. Clean y thruster. Thruster. Eso. Clean. Thruster. Eso. Punto. T empday. raid. Race. Arriba. kä pentru a... Vei te neve pe... Tre property.